Un saludo para todas, para todos, señor presidente del Congreso, doctor Juan Manuel Corzo, señor embajador de México, señor doctor Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte, señor ex parlamentario español Luis Fraga, queridos compañeros, colegas del Senado de la República, de la Cámara, señoras y señores, señores representantes del Gobierno Nacional, de las ONGs, de las distintas entidades de servicio social y académicos que hacen hoy presencia en este recinto. Excúsenme en primer término, señor presidente, no haber subido al podio por la misma vergonzosa razón por la cual apenas termine, debo retirarme para cumplir una agobiante agenda, por eso pido su venia y explico, no era una descortesía, sino un afán en el reloj, querido presidente. Escuchaba con atención y respeto las voces que con toda convicción pronunciaba el señor embajador de México y recordaba con dolor lo que nos ha sucedido en nuestra tierra colombiana. A esos bandidos, criminales, mafiosos, narcotraficantes, hay que perseguirlos sin vacilación, señor embajador. El triste itinerario que ha vivido nuestra patria es dolorosamente parecido a lo que empieza a ocurrir en México y hemos visto el esfuerzo del gobierno del presidente Calderón para enfrentar esos carteles. Y solo podemos ver retratado en el dolor mexicano el que ha sido el dolor colombiano. Y se ha incrementado porque por momentos voces se han levantado en Colombia para generar vacilaciones frente a la única respuesta que tiene el Estado contra los criminales, perseguirlos. A las mafias del narcotráfico, a las mafias de las drogas, no se les puede comer cuento, no puede haber contemplación. Aquí, cuando un hombre grande, valiente, su padre, senador Juan Manuel Galán, levantó la voz para decir que el narcotráfico iba a destruir la institucionalidad colombiana, le dijeron que era un alarmista, le dijeron que eso no era cierto. Le decían en Medellín que había unos héroes que repartían entre el pueblo unos recursos que venían de unos gringos consumidores y que lo que sucedía era que una empresa virtuosa se montaba para traer la plata de los gringos consumidores y entregárselas en los barrios pobres de Medellín. No puede haber duda. La mafia destruye los pueblos. La mafia destruye las sociedades. La mafia destruye las instituciones. La mafia del narcotráfico expresada en las distintas formas y mutaciones que ha tenido a lo largo de nuestra historia, primero, ese cartel que se empezó a formar cuando la marihuana de la Sierra Nevada empezó a competir en los Estados Unidos, luego la mafia del cartel de Medellín, luego la mafia del cartel de Cali, luego la mafia del cartel del Norte del Valle, luego las mafias de los pequeños carteles, luego la mutación en supuestamente jefes paramilitares, unos mafiosos que han sido y siguieron siendo mafiosos como mafiosos eran todos estos que hemos reseñado. La FARC, la guerrilla colombiana, todos ellos. La historia de sangre de Colombia es una historia toda generada por un espacio que les dejamos coger en Colombia a las organizaciones del narcotráfico. Por eso hoy, cuando yo escucho este evento tan importante, siento que nuestra responsabilidad es recordar la historia colombiana, recordar a los centenares de muertos, a los centenares de huérfanos, a los centenares, miles, millones de víctimas, víctimas de la guerra generada por el crecimiento que tuvieron las organizaciones criminales del narcotráfico. Y que no haya duda, aquí cuando se habla de la historia que vivimos con la FARC, ahí no hay ninguna ideología distinta que esté hoy en juego. Lo que hay es un negocio de narcotráfico y lo que ha hecho que persevere la crueldad de la guerra en Colombia, en la guerrilla y en el paramilitarismo, es que se nutren de los dineros del narcotráfico. Por eso, ante la sangre, ante la muerte, ante el dolor, ante las víctimas, lo que no puede haber es confusión en la lectura de la historia de Colombia. La lectura de la historia de Colombia arroja una conclusión. Cuando hay tolerancia con la mafia, se captura el Estado, se corrompe la política, se corrompen las entidades del Estado, se corrompe la fuerza pública, se corrompen todos los estamentos de la sociedad. En relación con la sociedad, que es buena y que es noble, por supuesto que hay un imperativo superior de las instituciones de salud y de protección social, asociadas y referidas a la puesta en marcha de campañas de prevención, de educación. Claro que eso es importante y por supuesto que ahí hay un sobregiro. Qué panditas, qué poquitas, qué ineficaces que han sido las políticas de prevención de consumo en nuestro país, qué falta de esfuerzo el que se ha evidenciado en muchos estamentos públicos a la hora de generar una conciencia colectiva que tonifique las mentes de la ciudadanía para que tengan conciencia sobre el daño inmenso, irreparable, irreversible que generan las adicciones. Yo creo, como lo adoptó el Congreso de la República cuando no era miembro de esta corporación, que es correcto lo dispuesto, señor presidente, y usted si era senador en ese momento por el acto legislativo número 2 del 2009, que no le da tratamiento de criminal al adicto, sino que propende por su rehabilitación. Eso claro que es correcto. Por supuesto que el Estado no se puede dedicar a perseguir adictos, sino a rehabilitarlos, a prevenir el consumo para evitar que se genere una multiplicación de las adicciones. Pero también la ley tiene que ser clara. El que transita a una adicción y por sostener la adicción atraca, muere, causa muertes, causa viudez, causa orfandad, claro que sí debe ser considerado como un elemento peligroso para la sociedad y por eso tiene que ser rehabilitado. Y en esos casos, cuando por causa de su adicción genera otros delitos, no por la adicción misma, sino en función de la búsqueda de los recursos para mantener su adicción, causa otros delitos, por supuesto, que el aparato judicial tiene una responsabilidad, pero el enfoque del acto legislativo número 2 del 2009 es el correcto. Prevención como prioridad del Estado a la hora del consumo y atención con tratamiento y rehabilitación frente a los adictos. Yo creo que eso es absolutamente correcto cuando ya los niveles de consumo han generado ese nivel, esa condición de dependencia. Pero lo que resulta peligroso es creer que no hay relación entre el microtráfico de drogas, la puesta en peligro de valores colectivos de la sociedad y el negocio criminal del narcotráfico. ¿Por qué en Bogotá hay un deterioro especial de unas localidades en su seguridad y en sus barrios? No es porque sus habitantes de pronto se hayan convertido en ciudadanos perversos, es porque hay ollas de distribución de microtráfico. El principal detonante del deterioro de la seguridad ciudadana en nuestro país. La razón por la cual, queridos estudiantes, cada vez es más peligroso transitar por unas calles porque los chuzan, porque los atracan, porque les roban el celular, es porque en torno del negocio del microtráfico de drogas se han montado unas nuevas estructuras criminales. Hay ciertamente una relación de causalidad entre el aumento del consumo y la proliferación de organizaciones criminales dedicadas al microtráfico de drogas. Y ese microtráfico de drogas genera por esa misma vía estructuras criminales que luego derivan en el fleteo, en el robo de vehículos, en el robo de residencias, en la extorsión de comerciantes. Las mafias son cáncer que en la sociedad se van propagando y van invadiendo otros y otros y otros estamentos. De tal suerte que también frente al microtráfico en Colombia debe haber una postura clara. Los alcaldes deben ser mucho más responsables de lo que han sido. Yo noté totalmente desganado al alcalde Samuel Moreno en la administración pasada frente al combate contra el microtráfico en Bogotá. Pero tampoco era el talante de alcaldes de las principales ciudades del país. Y ahí hay una razón que explica el deterioro de los indicadores de seguridad. Entonces, hay un compromiso que debe ser superior de los alcaldes en cuanto tiene de política local la lucha contra el microtráfico y en cuanto son ellos mismos jefes de la policía local en su condición de alcaldes. Pero por supuesto tiene que haber una estrategia nacional. Y en relación con la gran mafia, la que produce, la que tiene los laboratorios, la que distribuye, la que conserva las rutas, no hay sino un camino. Era el que al comienzo mencionaba la claridad en la firmeza que debe tener el Estado para enfrentarlos. Nos dicen, por esa vía no hemos llegado a ninguna parte. Claro que hemos llegado. Por supuesto que el Estado ha dado unos pasos. Perseverante como es el crimen, perseverante como es la maldad, se requiere perseverancia también del Estado para enfrentarlo. Yo en eso comparto la tesis del señor Procurador. Por el hecho de que exista todavía narcotráfico, no puede uno decir que la guerra contra el narco fracasó. Por el hecho de que existan robos hoy, no podemos decir entonces, despenalicemos el hurto y abandonemos la decisión del Estado de perseguir a los ladrones porque ha seguido habiendo ladrones. Creo que el Procurador Alejandro Ordóñez tiene razón en ese enfoque. Termino, para no abusar del tiempo en el micrófono, señalando que cuando escuché las primeras intervenciones del Presidente Juan Manuel Santos en relación con el tema de la legalización, tuve un sentimiento encontrado. Me parece que hace bien el Presidente Santos cuando reclama una actitud mucho más comprometida en la comunidad internacional, colocando este tema que pasa de las mafias de barrio a las mafias nacionales a la gran mafia internacional y en esa medida la lucha tiene que ser global. Hace bien el señor Presidente de la República cuando reclama una mayor responsabilidad y un mayor compromiso. Yo creo, a diferencia de lo que señalaba el Presidente Samper, que sí son importantes las estrategias que tienden a generar una búsqueda de corresponsabilidad en las naciones más desarrolladas. Claro que nos duele que mientras a la gente la matan en Colombia por cuenta de la guerra contra las drogas, impunemente en muchas ciudades europeas consuman y consuman y consuman y consuman o de Estados Unidos a la vista de las autoridades. Esa dimensión a mí me parece correcta. Y me parece correcto que se reflexione acerca de si la cooperación en materia de lucha contra las drogas es eficaz y se está ubicando bien. Esa parte a mí me produjo alegría. Me produjo preocupación el mensaje que puede tender a confundir la firmeza de Colombia en su propia lucha contra las drogas. Que aquí haya un tema internacional no nos puede servir de pretexto para bajar la guardia en nuestro empeño. Que exista un gran tema de flujo de dineros en los mercados internacionales. Una gran aproximación desde la perspectiva económica, como incluso de Economist lo ha venido proponiendo hace mucho tiempo, no puede ser de ninguna manera un camino, una ruta, una vía para bajar la guardia en nuestro propio combate contra las drogas. Que lo tenemos que estar revisando. Claro, que la fuerza pública tiene que estar monitoreando cómo cambian los carteles, cómo modifican sus estrategias, cómo mimetizan sus dineros, cómo sofistican sus procesos de lavado de activos. Claro, siempre la política de represión de criminales tiene que estarse ajustando. Y eso no puede de ninguna manera diluirse en momentos en los que se abre una discusión global de otra naturaleza. Prevención como estrategia fundamental frente al grueso de la población. Tratamiento y rehabilitación para los adictos. Y persecución categórica, vertical y firme contra las mafias del narcotráfico en todas, en absolutamente todas sus expresiones. Al propio tiempo que celebramos, señor presidente, este esfuerzo como el que ha hecho el gobierno nacional de buscar un diálogo sereno, académico, reflexivo para evaluar globalmente las estrategias, las fórmulas y las condiciones de lucha para que la humanidad pueda liberarse de un flagelo que tanto dolor ha causado en tantas regiones del planeta y particularmente en nuestro país maravilloso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes por la atención.